Decidimos traerlos para acá porque aquí no crean que asan la carne en pedacería pequeña. Compacande, a ver, enséñenos el pedazo. Ay, ay, ay. Entero. El pedazo de carne. Y está peor. Está peor, va. Sí. Mejor el corte, que nos enseñe el corte. Sí, ahí va, mire. Mira. Ahí va. Órale, qué chulada. Oiga, compacande, así se hace esta carne, completita. Así, completa, entera. ¿Y cuál es la ventaja de asarse así, oiga? El sabor, queda jugosa la carne. Queda jugosa, no se reseca. No se reseca. Órale, no se quema. Al fregadaso. Machacas, pide de una vez. Oye, pues, a ver, sirvemoslo con tripita. Ajá, tonto. Oye, machacas, pero aquí la tortilla también, si la pides especial, te la dan especial a la tortilla, eh. A ver, ¿cómo es especial? Mira, la meten directamente en la brasa, ahí abajo, mira, para que agarre sabor a tisne, sabor maldito. Tisne, me acordé, mira. ¿Y eso? Mira. No, pero está muy jodido ese. Por eso me acordé, sí. Mira, mira, la tostadita. Le da un sabor diferente, entonces. A ver, échale. Mira, ahí está, machaca. Con todo, échale todo, para que la gente se dé cuenta de lo que hay y lo que no hay. ¿Verdad, tigre? Sí, sí. De lo que se están perdiendo. De lo que se están perdiendo exactamente aquí con el compacante. Mira, machacas, ya te lo dieron listo. Esto está continuamente, yo lo había probado, tigre. Ya habíamos venido con Lorenzo, pero no nos dejan grabar. No nos dejan. Y la neta, están bien buenos. Están muy buenos. Sí, cuando vengan para acá, para Guasave, pues se pueden echar una vuelta aquí. La gente que sabe, estamos enfrente de la central. Allá está la central, el que sepa ahí ya sabe, va. Casi no saben, aquí en Guasave venimos. Los que han sacado la credencial, pues aquí está el INE, enfrente del INE. Ahí está, el INE. Mira, después vamos a pegarle, para que la gente vea, vea, vea lo que es la calidad aquí con el compacante vamos. A ver. Hombre, machacas. Un rabanito. Un rabanito, mira, un rabanón. Qué chulado, bueno. Miren, pues aquí están, tacos, el compacante y estos de harina que están ahí, ¿qué? Son de harina preparados. Y ese se pone a calentar con todito y verdura. Este va con la tortilla cruda, se le pone la carne, la salsa y la verdura y se pone a cocer. Y a poco, sale con otro sabor diferente, porque con el vapor, con el caliente, el vapor, se cuece la carne. A poco sí, órale, mira, machacas. Este taco lo preparan en frío y lo meten al asador. Ah, sí. Al asador, mira. Y así se va, está teniendo un mejor sabor, o qué? Tiene un sabor diferente por el vapor que agarra la verdura. Está como, quien dice, al vapor. Al vaporcito. Bueno, pues yo me voy a comer uno de esos, pero ahorita que esté, porque se me hace que le hace falta todavía. Y aparte, compacante tiene su propia agua. Ah, mira. O si va, ¿viste esta? Sí, sí. Cández té. Cández té. Cández té. Vamos a probarla también. Están preparadas por sus manitas, oiga. Eh. La mano de la mano. Ah, bueno. Ah, que huele a esto también. Está chingón, mamá. Y tiene chingón sabor de silla. Vamos a eso. No, no. Más que nosotros agarramos de este. A mí me gusta el té de olón. El de olón me gusta. Chavalos, pues ya lo tienen. Miren, una nueva opción para que vengan a comer aquí a guasave. Aquí la carne se cuece en pieza. Compacante, enséñanos el pedazo otra vez. Mira nomás, qué chulada de pedazos de carne. Qué buen trozo tiene el compacante, va. Lo que sea de cada quien. Lo que sea de cada quien. Muy bueno. Bueno, pues yo voy a esperar mi taquito. Ay, compacante. Mira, mira. Este taquito, mira, ve nomás. Ya va con todo. Mira, trae cebollita, repollito. O sea, todo está listo ya. Listo para comer. Limón nomás no le puso, va. Un limoncito. Eso es que ya está preparado. Semi preparado nomás porque le pongas. Ah, el guacamole. El guacamole tampoco no le puso. Era todo lo que le hacía falta. Ahí está con eso. Es que tampoco hay que ser abusivo. Mira. Órale. ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? Sí, sabe diferente. El repollo se cuece. Y la cebollita también. Y agarra otro sabor diferente entonces. Bien sabroso. Este que viene siendo un taco de queco para acá. Preparado de harina. Un taco preparado de harina. Para que la gente que le guste pedir así, pues así venga y se lo pide. Un taco de harina preparado. Ese tarda un poquito más, pero pues vale la pena probarlo. Estamos atendiendo desde las 7 de la mañana. A las 2 de la tarde.